El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. En un recorrido por los primeros tres kilómetros de las obras de rehabilitación de la Vía El Placer, Hacienda El Paraíso, Crucero Santa Elena en el Cerrito, la gobernadora Ileán Francisca Toro verificó los avances de este compromiso, que era una sentida necesidad de la comunidad. Para agradecerle por la obra, porque es que no solamente Santa Elena, sino a nosotros también nos perjudicaba la carretera. Muchas gracias. Y que usted hoy está dando la cara a la comunidad, que mucha gente de pronto en su momento no creía. Está cumpliendo, no solo con, sino con su presencia aquí, diciéndole aquí estoy, adelante con mi obra. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que cuando yo me comprometo, cumplo. Pese a los trámites que alargan los tiempos de ejecución de importantes obras de infraestructura, aseguró la gobernadora del Valle, aquí los avances son notorios. Muy requerida por la comunidad, ya nosotros lo habíamos aprobado desde que iniciamos nuestra gobernación, la asamblea colaboró, nos aprobó las vigencias futuras, los recursos de crédito, y pues por supuesto no tenía ningún diseño, tuvimos que hacer los diseños, y pues ya hoy estamos viendo la ejecución de la obra. Una obra que está siendo muy bien ejecutada, que va muy adelantada, esperamos terminarla por ahí en julio. Los usuarios de la vía confirman sus beneficios. Porque esta vía ya estaba muy dañada y se ocasionaba mucho accidente, y la gente que se accidentaba se mataba. Realmente la carretera está muy mala, pero ahorita ya vemos que ya está en buenas condiciones, ya está mejorando. Me parece muy bien y avanza a pasos agigantados, por lo que están trabajando de noche, de día. Esta obra, pues a Dios gracias y a la gestión de la gobernadora, se pudo cristalizar en este año con una inversión bastante grande. La obra comprende 13,6 kilómetros de esta importante vía en una de las zonas más importantes del turismo en el Valle del Cauca. Su costo asciende a los 18 mil millones de pesos. La certificación como destino turístico sostenible para Panza y los Farallones, así como el proyecto de señal ética turística en los municipios del paisaje cultural cafetero, serán el objetivo de la Secretaría de Turismo del Valle para este año. Así se determinó durante las últimas reuniones de control y seguimiento a los dos corredores turísticos a los que pertenece el Valle del Cauca. Tenemos también un proyecto de ruta de avistamiento de aves que estamos complementando con un proyecto local. En fin, hay una cantidad de proyectos y acciones que están enmarcados en estas matrices de los corredores y consideramos que está bien robusta para los próximos meses y el próximo año. Panza y los Farallones siguen siendo atractivos turísticos para propios y visitantes y que requieren de manejos adecuados para hacer posible su explotación turística sin generar grandes impactos que deterioren el ecosistema. Es un proyecto absolutamente sinérgico con todos los actores involucrados y que hacen parte también de todas nuestras estrategias y de los agentes de promoción que también estamos impulsando. Hace parte del plan estratégico que tenemos nosotros, hace parte también de la visión a 2023 que estamos construyendo, está todo enmarcado en todas las acciones que estamos teniendo. Este es un trabajo que se hace de manera conjunta con diferentes entidades y el Viceministerio de Turismo. La Biblioteca Departamental Jorge Gacés Borrero atenderá al público en Semana Santa y contará con una serie de eventos culturales que se pueden vivir en familia. De acuerdo con la directora de la entidad, habrá una programación especial como documentales, cine, talleres, foros, entre otras actividades culturales. Semana Santa lo primero es tener en cuenta que vamos a abrir toda la semana excepto el jueves y viernes santos pues por respetar la costumbre, pero lo que es lunes, martes, miércoles, sábado y domingo trabajaremos de manera normal, traemos las actividades normales de la biblioteca, préstamo de libros, consulta y demás, pero tenemos de especial algunas cosas para los niños y las familias. Tenemos curso de cocina, cocineritos para niños, los lunes, martes y miércoles, igualmente esos tres días también vamos a tener como unas vacaciones creativas corticas también en Lego. La Biblioteca Departamental tiene programado cine de Semana Santa. Sí, vamos a tener películas, digamos las que tradicionalmente se presentan que tienen que ver pues con todo lo que en la religión católica y cristiana tiene que ver con las creencias religiosas de la época. De esta forma, la Biblioteca Departamental se une la Semana Mayor con una variada programación cultural. La gobernadora Dilian Francisca Toro se toma a las instituciones públicas del Valle entregando zapatos nuevos a los estudiantes de 0 a 11. Son 105 mil pares que fortalecerán el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo. Estudiantes de Caicedonia, Bugalagrande, Andalucía, San Pedro, Ginebra, Pradera y Florida preparados para recibir sus zapatos nuevos este 21 y 23 de marzo. Acompáñennos. El Valle es en vos, el Valle es en vos, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en vos. Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos. ¡Gracias! ¡Gracias!